y acción. Buenas tardes, chicos. Espero que se encuentren muy bien de salud. Con la bendición de Papito Dios comenzamos esta hora de obra literaria. Esta hora está un poquito frío, como que nos sentimos un poquito entumecidos, ¿sí? Así que va a ser el favor y se va a poner de pie a la cuenta de tres. Una, póngase de pie. Dos, último en ponerse de pie. Último en ponerse de pie le mando a que trote afuera de su casa de la manzana unas tres vueltas. Si no suda, por lo menos regresa a mojar. Así que vamos ahí. Póngase de pie. Listo. Estire, por favor, sus brazos. Estíralos, estíralos todo lo que pueda. Eso. Estire sus piernas. Estire, estire todo lo que pueda. Muy bien. Estire, estire. Muy bien. Ahí estamos. Estamos muy bien. Bien. Listo. Vamos. Estire su cuerpo hacia arriba. Y me escucha. ¿Qué vamos a hacer en este momento? Ponra atención. Baje los brazos. Vamos a despertarnos. Es la última hora. Y yo me siento congelada. Y usted debe estar igual que mí. Entonces, vamos ahí. Va a escuchar lo que vamos a hacer. Ponra cepiles. Vamos a cantarle una canción al sol. Solecito. ¿De acuerdo? Pero no la va a cantar así. Normalmente. Sol, solecito. Sino que en este momento, ponga las manos ahí. Ponga las manos al frente. Ponga, ponga las manos al frente. Y yo le voy a soplar unos polvitos mágicos. ¿Listo? No le veo con las manos al frente. Le voy a soplar unos polvitos mágicos. Ahí van los polvitos mágicos para mis chicos de no ve, no ve. Y con estos polvitos mágicos va a ponerse en su garganta. Póngase, póngase, póngase en su garganta. Friéguese, fríguese los polvitos mágicos. Y ahora, usted tiene la voz de ogro. A ver, le escucho, Mateo Córdoba, su voz de ogro. Salude. Hola, Mateo. Nada, no tiene. Ponga otra vez las manos. No tiene voz de ogro. No vale. Vamos, más polvitos mágicos. Y estos polvitos mágicos también se va a poner en la cabeza y en la cara. Eso, póngase, póngase. Y es todo un ogro, usted verá. Ahora sí, vamos a probar de nuevo. Mateo Córdoba, no pasaste. Voy a ver si es que necesitamos más polvitos mágicos. A ver, ¿qué observamos, Mateo? Ogro. No tenga pena, que estamos en obra literaria. Vamos. No. A ver, vamos a verle a la Anael, entonces. A ver, Anael. Buenas tardes, Anael. ¿Cómo estamos con esa voz de ogro? Buenas tardes, Cati. Muy bien. Un aplauso para la Anael. Felicitaciones, Anael. Esa voz de ogro. Mire. Y los compañeros no le mordieron, no le comieron ni nada. Como todos estamos con voces de ogro en este momento. Verá que estamos de pie. Yo les veo sentados, así que póngase de pie. En este momento con voz de ogro y nos estamos muriendo del frío. Vamos a cantarle. Todo el mundo va a activar su micrófono. Actíbelo, por favor. Active, active su micrófono. Y vamos a cantar a la cuenta de tres. Sol, solecito. A la una. A las dos. Y a las tres. Sol, solecito. No necesito. Se calienta un poquito por hoy y mañana. Cali, no te escucho. Ana. A la semana. Catrina, no te escucho. Siga, siga. El sol tiene frío. No quiere salir. No quiere salir. Atrás de esa nube. Ariela, el piel y el modro. Se ha puesto a dormir. Que salga. Que salga. Este dormilón. Que venga y que cumpla con su obligación. Póngase para la foto, ogros. A ver, póngase para la foto. Eso, para la foto. Ya les envío al WhatsApp de la presidenta al envío de ogro. Ah, ya va a ver que va a salir guapísimo en esas fotos. Ah, eso. Listo. Muy bien. Toma mi asiento por favor, chicos. Gracias por ayudarme con la motivación. Ya le veo. No. Ya le veo como ogro. Eso, ya no es ogro. Ahora va a ponerse a leer conmigo. ¿Listos? Y me ayuda, chicos. Ya le veo más despierto con ganas de trabajar. Ahora sí, ya le veo más motivado. Vamos entonces ahí. ¿Con qué libro estamos leyendo? Ayúdame, por favor. Paul Guananga, ¿qué libro estamos leyendo, por favor? La Sombra de Salo. Muy bien. Estamos leyendo La Sombra de Salo. Y el autor de La Sombra de Salo, ¿quién es? Josué Salazar. Se me quedó el Josué. A ver, Mateo Pico, ¿quién es el autor de La Sombra de Salo? Cristian Becerra. Muy bien, Cristian Becerra. Cristian Becerra, muy bien. Ayúdeme, por favor, Catrina. ¿En qué capítulo, qué capítulo nos toca leer hoy? ¿Cómo se llama el capítulo que vamos a leer hoy? Profe, no tengo obra. Todavía no tienes obra, ya, mi hija, no te preocupes. No, dijeron que tenía que dedicarse para hablar de los libros. Ya, mi hija. A ver, ayúdeme entonces, por favor, Anael Méndez, ¿qué capítulo nos toca hoy? La otra cara de la moneda. La otra cara de la moneda. Entonces, vamos a trabajar en la página número 33. Vamos a trabajar en la página número 33. La otra cara de la moneda de la sombra de Salo del autor Cristian Becerra. Pondrase pilas con los micrófonos ya para que pueda ayudarme a participar enseguida con la lectura. Mi nombre es Gedeón, hijo de Joás, miembro del clan Abieser. Mi vida no ha sido una muestra de poder ni autoridad. Por el contrario, soy un hombre pequeño y de frágil cuerpo. Tan pocas cosas soy que mi clan es el más débil de Manasés y yo soy el menor y por eso el más insignificante de toda mi familia. Antes de seguir, chicos, por favor, no se olvide. Resalte palabras nuevas, encierre personajes y subraye lo más importante del texto. ¿Sí? Así son las cosas en mi cultura. El menor es la última rueda del coche. Pero, en realidad, eso no me importa, pues he aprendido a vivir aceptando quien soy y aguardando el debido respeto a mis padres y a mis hermanos. Yo en este, en esta hojita de aquí encontré algo importantísimo. ¿Qué será lo que encontré de importante? Por favor, alguien que active el micrófono y diga. ¿Qué parte será aquí la importante? A ver, veamos. Perdón, donde vive respeto a mis padres y a mis hermanos. Muy bien. He aprendido a vivir aceptando quien soy. Usted, eso tiene que meterse en la cabeza, aceptarse quien es usted. ¿Sí? Siempre debe aceptarse tal cual es, como ustedes, con esos ojitos chinitos o esos ojitos de capulí o esos ojitos de gatito, de gatito lagañoso como yo les decía, deben aceptarse tal cual es. Usted es único en el planeta, ¿no es cierto? Entonces, debe quererse, amarse y respetarse usted tal cual es, aceptando quien soy y guardando el debido respeto a mis padres y a mis hermanos. Si yo me respeto, el resto de personas me respeta a mí. ¿Sí? Entonces, vamos a ponernos filas. Está muy importante esta parte de aquí que nos dice. Originalmente, mi pueblo era pueblo de Yahweh, el dios de Isaac, Jacob y Moisés, pero últimamente no lo sé. Sé que Yahweh es un dios todopoderoso y que una vez utilizó su poder para liberar a todos nosotros, los israelitas, de la esclavitud de Egipto. Siga, por favor, Ángel Palahuachay. Me contaron de tantas historias que hablaban del poder de Yahweh y de cómo con milagros impresionantes los liberó de la esclavitud. Pero ahora, no sé por qué todo es diferente, aunque tengo una idea del motivo de la indiferencia de Dios con nuestro pueblo. No somos hombres libres. Vivimos atormentados permanentemente por los madianitas, los amalecitas y otros pueblos del ambiente. Esta no será la esclavitud en Egipto, pero también es esclavitud. La incertidumbre de saber si hoy o mañana vendrán las hordas de soldados enemigos a servir nuestros embrios y matar a nuestros animales. Nos ha llevado a escondernos como animales en medio de las rocas. Gracias, Ángel. Nuestras viviendas están escondidas. Siempre que lográbamos sembrar algo, estos invasores se acercaban a acampar en el Valle de Yedreel y luego venían envolentándonos por su número a destrozar todo lo que se cruzase en su camino. Nuestros sembríos, nuestros animales y muchas veces nuestra gente. Esa destrucción se extendía por todo el territorio hasta Gaza. Sus animales se acercaban haciendo temblar las roscas. Su presencia semejaba a la maldita plaga de langostas que destroza todo lo que puede tocar. Siga, por favor, Karen. Perdón, Kelly. Si tan solo yo fuera un soldado fuerte y valiente tal vez podría liberar a mi pueblo pero no lo soy y eso lo debo aceptar. Así como con un fuerte dolor en mi alma debo aceptar la miseria en la que vivimos por causa de esos escarnecedores y destructores de vida. Muchas veces he soñado con tener una vida mejor y no pienso en nada material sino en libertad. Un pueblo que no tiene libertad crea gente muera muerta como nosotros. Somos pecadores y seguramente por... Somos pecadores y seguramente por ese motivo somos un pueblo prácticamente muerto porque nuestra vida está a expensas de las espaldas de hombres ajenos a nuestra voluntad. Esa no es la vida que yo quiero para mi pueblo sueño con que de alguna manera todos podamos ser libres vivir en sitios abiertos e iluminados completamente por el sol sitios donde podamos sembrar cosechar y comer el fruto real de nuestro trabajo. No me importa que mi padre haya sido el artesano que levantó el altar para Barre yo confío en que Yahweh volverá a su oído hacia su pueblo nuevamente. Oh Yahweh todopoderoso ten misericordia de tu pueblo y líbranos de nuestros enemigos. ¿Qué hicimos nosotros para ser merecedores de esta vida? Siga por favor Adriana Herrera. Se me quedó Adriana siga por favor Josué. Así clamamos quienes aún teníamos confianza en Yahweh Tezbot el dios de los ejércitos y no fue en vano un día llegó un profeta que había recibido palabra de Yahweh diciendo así dice el señor Dios de Israel yo los sacaré de Egipto tierra de esclavitud y los libré de su poder también los libré del poder de todos sus opresores a quienes alejé de la presencia de ustedes para entregarlas su tierra les dije yo soy el señor su dios no adoren a los dioses de los amorreos en cuya tierra viven pero ustedes no me obedecieron. Gracias Josué así se restableció la comunicación de Yahweh con su pueblo y continuó de manera sobrenatural un día en el que me encontraba trabajando en un lagar de padre en Ofra trillando trigo junto al lugar donde me encontraba había un árbol de encina hermoso frondoso y repentinamente iluminado desde su base por la presencia de un ángel de Yahweh siga por favor ángel sol ángel estás mal con el audio mi hija ya sigo sigo yo mi hija ya y sol ángel ve ya estás de tu audio está un poquito malo ya mi hija la otra semana te tomo la lectura ya siga por favor danilo orosco cante como yo era necesario que se me presentara no se le escucha la sol siga por favor danilo yo no sabía que pensar ni como reaccionar sabía de la existencia de Yahweh el único dios verdadero pero no imaginaba que quisiera comunicarse de alguna manera con alguien tan insignificante como yo no era necesario que se me presentase con su hermosa con su hermosa física para que yo supiera que se trataba de un mensajero celestial porque de alguna manera sabía que era así de todas formas mis complejos y mi vida me han enseñado a buscar respuestas explicaciones y confirmaciones para poder estar seguro de todo el señor está contigo hombre esforzado y valiente aun cuando debería sentirme orgulloso por las palabras del ángel de Yahweh pensé mejor que era una oportunidad para entender lo que sucedía con mi pueblo así que un poco incrédulo pregunté pero si el señor está con nosotros como es que nos sucede todo esto donde están todas las maravillas que nos contaban nuestros padres cuando decían el señor nos sacó de Egipto la verdad es que el señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de Madian me di cuenta de que el mismo Yahweh hablaba por intermedio de un mensajero ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder de Madian yo soy quien te envía siga por favor Samantha Viles pero señor como voy a salvar a Israel mi clan es el más débil de la tribu de Manasés y yo soy el más insignificante de mi familia no me sentí digno de recibir toda la visita ni de ser elegido como el hombre que se llevara a cabo la libertad de mi pueblo sé que es algo que he deseado desde siempre pero nunca creí que Yahweh podría fijarse en algo tan pequeño como yo gracias tú derrotarás tú derrotarás a los manaditas como si fueran un solo hombre porque yo estaré contigo siga por favor Gerau Yahweh debía ser un dios con buen sentido del humor porque para escoger lo más despreciado del pueblo de Israel para liberar a ese mismo pueblo debía ser así una broma del cielo sí yo sabía que se trataba del mismo Yahweh hablándome a través de un ángel pero mi naturaleza me empujaba a desconfiar sin pretender ser altaner me atreví a pedirle a Yahweh una confirmación para así no cometer el pecado de la desobediencia si me he ganado tu favor te pido Yahweh dame una señal de que en realidad eres tú quien habla conmigo te ruego que no te vayas hasta que yo vuelva y traiga mi ofrenda y le ponga ante ti salí apresurado de aquel lugar tratando de entender cómo iba a ser posible que un ser tan ínfimo como yo podría ganarse la confianza de Yahweh el dios todopoderoso dios de Jacob Isaac y de este pueblo que por ahora se ha alejado para adorar a imágenes inertes siga por favor Sheila Ordoñez llegué hasta el corral donde tenía mis cabritos escondidos de los medianitas de todos los que allí se encontraban seleccioné el mejor un cabrito macho sin defecto alguno el más querido de todos en realidad lo apartaba para algún momento especial y aunque sé que no probaría un solo bocado de él tengo la certeza de que dios valorará esta ofrenda dentro de mi mente seguía dando vueltas la incertidumbre de si es o no es real el anuncio de Israel se libraría de los sangrientos ejércitos de madriana gracias procurando no perder mucho tiempo tomé una medida de harina y preparé panes sin levadura luego coloqué en una canasta que la llevé a la presencia del ángel de Yahweh que esperaba sentado al pie de la misma encina me pidió que colocara mi ofrenda sobre una roca entonces la tocó con la punta de un bastón que llevaba en su mano en ese momento salió de la roca un fuego que consumió todo lo que estaba allí porque así dice la palabra que dios es fuego consumidor luego desapareció está escrito que quien viera al señor de frente morirá así que empecé a desesperarme porque según esta palabra yo debería morir ese instante hay de mí he visto al ángel de señor cara a cara hoy moriré siga por favor Kenji Molina hay de mí pero seguía vivo entonces la voz de Yahvé me habló diciéndome que no debo temer porque no hay motivo para morir en ese momento entendí que no había visto de frente al mismo Dios sino a uno de sus mensajeros el primer paso que debía dar para liberar a mi pueblo consistía en volver a dirigir la atención de todos hacia el Yahvé y la voz y ya no a los ídolos materiales por eso me pidió que destruyese el altar de Baal que mi padre había construido y el poste con la imagen de la diosa acera que se encontraba aún a su costado gracias Kenji entonces sentí miedo no de aquellos dioses porque sabía ya que no eran reales sino simples ídolos pero sí de que la gente de los que los adoraba se enterara de que yo estaba en su contra así como de lo que me podría decir mi propia familia cuando vieran lo sucedido esperé la noche y muy sigilosamente me acerqué con diez siervos procurando no dejar rastro lo hice luego sobre la cima de la colina de refugio edifiqué un altar apropiado para Yahweh y en ese mismo lugar le presenté un animal de sacrificio tal como me lo pidió al amanecer la gente del lugar empezó a alterarse siga por favor estudiante naranjo destruyó el altar de Val y la imagen de acera se decía el uno al otro ¿quién pudo hacer esta cosa semejante? mis siervos y yo estábamos escondidos en una de nuestras cuevas para que nadie pensara en nosotros como los autores de tal acto pero pero las Dios no funcionaron así Dios es una luz tan intensa que no puede ser ocultada tras de ningún velo su verdad y su presencia se evidencia en cada acto que realiza por eso la gente no tardó en darse cuenta de que detrás de todo esto estaba yo Gedeón hijo de Joás lo hizo en poco tiempo empezaron a buscarme por todas partes pero no lograron encontrarme Joás te exigimos que nos entregues a tu hijo Gedeón para darle muerte porque él destruyó las imágenes de Val y acera esto era exactamente lo que temía un pueblo enardecido contra el profamador de su fe mi vida parecía estar en manos de mi padre Joás pero en realidad estaba en manos de Yahweh y él no me desampararía siga por favor Emily Yanis encienda la cámara por favor siga Wendy por favor Emily no estaba atenta un momento llegó el instante llegó el instante de enfrentar la verdad dijo mi padre vamos a ver si en verdad estos dioses son reales o son simples creaciones de nuestras manos acaso van ustedes a defender a Val creen que lo van a salvar que cualquier persona que defienda a Val muera antes del amanecer si Val verdaderamente es un dios debe tener la capacidad de defenderse de cualquier hombre que destruya su altar yo no podía creer que mi propio padre el artesano que decidió que dedicó sus habilidades y su devoción a levantar ese altar ahora estuviese retando al pueblo a probar la existencia de un dios en aquel ídolo sin duda Yahweh Dios de Jacob Isaac Moisés y mío me estará protegiendo gracias Wendy desde aquel día desde aquel día la gente me empezó a llamar por un nuevo sobrenombre Yerubal que quería decir el que contiende contra Val Al poco tiempo de esto llegaron noticias de que nuevamente los medianitas estaban reuniéndose para impedir nuestro territorio Yo no lo podía soportar más Esa ansiedad de no saber qué hacer volvió a circular con mi sangre por todo mi cuerpo Mi respiración se agitaba y mis puños se cerraban Pero pronto regresaba mi gordura y me daba cuenta de que mis fuerzas ni las de mi pueblo eran suficientes para enfrentar el más poderoso ejército que hayamos conocido Entonces el espíritu de Dios entró en mí para fortalecerme Tomó un shofar me acerqué a un sitio alto y soplé con todas mis fuerzas De todas partes empezaron a llegar los clanes de nuestro pueblo Y quédese con la duda de qué pasó chicos porque hasta ahí me quedo yo con la lectura Usted me va a ayudar por favor terminando de leer este capítulo de la otra cara de la moneda hasta la página 54 y la tarea ya le subo por favor al IDUCAI Entonces hasta ahí quedamos chicos y con eso me despido hasta la próxima semana de la grabación corte y fue ¡Gracias!